Bulgaria celebra elecciones el domingo en el peor momento de la pandemia en el país. Las hospitalizaciones por COVID se acercan a las 10.000 personas, un máximo histórico. Se espera que entre 700 y 800 pacientes voten en instalaciones móviles. Tendremos cuatro cabinas de votación. Una de ellas se instalará en la unidad de enfermedades infecciosas, que es en realidad nuestra sala COVID. Las otras estarán ubicadas en diferentes edificios de nuestro campus. Los pacientes de nuestras 16 clínicas podrán votar. La Comisión Electoral ha elaborado normas específicas para las cabinas de votación móviles. El mayor problema es que se trata de votantes en cuarentena. Todos los integrantes de los equipos móviles de votación a domicilio llevarán trajes de protección y mascarillas para evitar el contagio. También se recomienda que los electores en cuarentena voten a la puerta de sus casas para evitar todo contacto. La gran mayoría de los votantes con COVID lo harán desde su casa. Unas 60.000 personas están actualmente en cuarentena. Se proporcionarán urnas especiales a las personas en cuarentena. Tienen que rellenar un formulario y firmarlo digitalmente o imprimirlo y firmarlo a mano. Pero las cosas pueden complicarse si los votantes no tienen firma electrónica o impresora. Entonces tendrían que enviar a alguien a hacer el papeleo por ellos. Irene Voranova, diagnosticada con COVID hace 10 días, podría no ser capaz de completar el proceso de verificación a tiempo para participar en la votación móvil. Me pregunto a cuál de mis vecinos pedirle este favor. La gente está preocupada. Al fin y al cabo estoy en cuarentena. Además, todo el procedimiento llevará mucho tiempo durante las horas de trabajo. Los ayuntamientos están abiertos solo hasta las 4 de la tarde. Así que no sé a quién acudir para poder votar. Bulgaria ha registrado este miércoles un nuevo récord de contagios cercano a las 5.200 personas. La tasa de infección supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en Sofía y en varias regiones más.